El secretario general del ayuntamiento, José Honorio Pacheco Flores, dio a conocer que el pasado miércoles se acercaron los familiares de un joven tehuacanero muerto en la Unión Americana como consecuencia de un accidente, por lo que pidieron el apoyo a esa instancia para poder repatriar sus restos. Mira, el día de hoy se acercaron los padres de un joven que estaba en Estados Unidos, fue un accidente y ellos están buscando de alguna forma llegarse a la documentación para demostrar que solo van a por el cuerpo de su hijo, porque dice que está ya en esta hora que va. Entonces la intención de ellos es trasladarse, pero a ellos les piden demostrar que no van con la intención de que la hacen. Entonces les estamos dando la constancia de residencia y yo les sugería que también lleven algún tipo de documentación para demostrar que ellos tienen que ir exactamente, que se los tienen y que vean que efectivamente nada más van a hacer eso. Reportó para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.